Los colores de Mérida, a nombre de una escultura que luce desde hoy cerca del río Guadiana, en la capital extremeña, la ha elaborado la Escuela de Arte Meritense en recuerdo a los millones de personas perseguidos por su orientación sexual. Primer acto en pro de la tolerancia de esta semana LGTBI de Extremadura. Los alumnos del ciclo superior de Mosaico de la Escuela de Arte de Mérida desarrollan este proyecto, entre otras cosas, para que el centro se integre en la ciudad. Está pensado para que la gente se siente, pueda subirse, para que se haga fotografía, para que se difunda. Extremadura Entiende recuerda que millones de personas son perseguidas en el mundo por su orientación sexual y se compromete a seguir en el camino de la igualdad. Para que nuestro colectivo sea, como dije, desagraviado de todo lo que hemos sufrido y de todas las personas que tuvieron que salir de nuestra tierra hace un tiempo por persecución, por acoso, por su orientación sexual y su identidad de género. Así se abre la semana para reivindicar la diversidad en toda España. Fundación Triángulo cree que todavía son necesarios actos como este. Como es la inauguración de este monumento, porque todavía hay homofobia, todavía hay LGBT y fobia. En nuestro país siguen siendo necesarios actos pedagógicos como este de hoy. Extremadura tiene una ley de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Mérida fue la primera ciudad de España con una concejalía para diversidad. Fue esta ciudad, capital de Extremadura, la primera que tuvo una concejalía para todas las políticas que tienen que ver con los derechos de las personas que aman libremente a quien ellos deciden. Ya pueden disfrutar de los colores de Mérida en el Parque de la Diversidad, antes Parque de las Siete Sillas.